China es el mayor exportador de tierras raras de nuestro planeta, con un tercio del total de las reservas globales. Pero el país no se ha beneficiado tanto como podría de sus habitantes abundantes reservas, dado que tiene que pagar un alto valor añadido para importar los productos que utilizan estos materiales para su fabricación. ¿Qué son los materiales conocidos como tierras raras? En esta sala de exposiciones, el narrador las define como un grupo de 17 elementos de la tabla periódica que poseen propiedades parecidas. Aún siendo minerales, parecen rocas cualquiera. Los expertos dicen que estos minerales tienen cualidades especiales que pueden mejorar en gran medida el rendimiento de los productos. Esta exposición se sitúa en la capital de las tierras raras de China, Paotou, en la región autónoma de Mongolia interior. La mina Payang-Opo de la ciudad contiene la reserva de tierras raras más abundante del mundo. En esta exposición se puede aprender sobre esta fascinante industria en China, desde su historia y desarrollo actual hasta las esperanzas y expectativas que los expertos tienen puestas en ellas para el futuro. También se pueden encontrar productos que utilizan estos elementos. Las tierras raras se pueden utilizar para fabricar productos tan cotidianos como vehículos y aparatos electrónicos hasta artículos básicos, pero especialmente se utilizan en las industrias militar y espacial. Las unidades magnéticas permanentes producidas por el Grupo de Tierras Raras del Noreste de China se utilizaron para fabricar los cohetes Gran Marcha y la nave espacial Shenzhou. Esta exposición la organizó el Grupo de Tierras Raras del Noreste, la principal empresa del sector de China. El grupo ha establecido toda una cadena industrial completa de tierras raras. A través del uso de tecnología punta en fundición y extracción, la firma se centra en producir minerales de tierras raras, pero también ha expandido su negocio a otras actividades. Al principio, este grupo fabricaba productos de gama baja, con pocas exigencias en cuanto a calidad y protección ambiental. Pero más tarde empezamos a mejorar la calidad, rebajar los precios e invertir mucho más en tecnología, investigación e innovación. El grupo también lleva tiempo promoviendo una estrategia superior de tierras raras, con el foco puesto en utilizar estos materiales en más campos. Mientras que los minerales de tierras raras se utilizan principalmente en las industrias militares y de gama alta, estamos trabajando en extender su aplicación a los productos del día a día, como utilizarlo en materiales de PVC, de hierro y acero, así como en aleaciones de magnesio. De esta manera, su peso se reducirá en gran cantidad, pero tendrán la misma resistencia. Chuilin Xiao nos explica que ahora la industria de las tierras raras en China aspirará a convertirse en una parte del sector derivado de la cadena industrial. Ahora somos activos en sectores previos y durante la cadena industrial global, pero estamos intentando alcanzar a algunos de los países desarrollados que utilizan tecnología punta y son activos en los sectores derivados.